No recuerdo lo que hice de eso que te hice No pasó, no pasó Y te temo entre los cuernos De eso no me acuerdo No pasó, no pasó Puede que tengan razón Pero no grites así Que me duele la cabeza Yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno Pero si te hace feliz Saber que estuve con otro Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no pasó Eso no pasó Y yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no pasó Eso no pasó No me acuerdo, no me acuerdo Parece que sí es cantante, ¿no? Sí, pero Parece que duele la voz Baila, señora Como un poquito más grande Eso no pasó Eso no pasó Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no pasó Eso no pasó Y si no me acuerdo, no me acuerdo Eso 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 no me acuerdo Eso no me acuerdo Eso no me acuerdo Eso no me acuerdo Gracias.